Yo ya te he encontrado en más de una ocasión ¿Será que la suerte a los dos nos conviene? ¿Será que en los dos existe un gran amor? Por eso el destino nos quiere unir Al ver tu mirada cuando yo te encuentro La química hace combustión en los dos Y produce chispas de cariño inmenso Y por un momento todo es más feliz ¿Será que tú y yo estamos perdiendo el tiempo? Esperando tanto pa' darnos cariño Yo ya no me aguanto estas ansias de amarte Y no veo el momento en que tú estés conmigo Cuando yo te encuentro no sé qué me pasa Malvita más rápido mi corazón Y después que pasas volteo a mirarte Y tú haces lo mismo y me haces sonreír Dímelo mi vida si tú estás dispuesto Hacer de lo nuestro una gran realidad Se notan las ansias que tengo de amarte Y siento que tienes amor para mí Y siento que tienes amor para mí Yo ya no me aguanto estas ansias de amarte Y no veo el momento en que tú estés conmigo Yo ya no me aguanto estas ansias de amarte Y no veo el momento en que tú estés conmigo No veo el momento en que tú estés conmigo Y no veo el momento en que tú estés conmigo holflash, oh, 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 oh Gracias por ver el video